Dime lo que vamos a hacer, esta noche mami en tu cara se ve, no importa lo que yo diga, píchale a tu amiga que esta noche, baby, yo te quiero hacer toda la noche. Pellaqueo intenso, intenso, pellaqueo intenso, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo intenso, eso es pa' bailarlo en la pared, tú sabes como es, perrame hasta que me deseen, tú eres una bellaque y yo lo sé, te lo meto toda la noche si me meto pa' el coset, ¿cuántas tres? Ya tú sabes, baby, dale hasta abajo como los tiempos de antes, yo quiero guayarte, yo quiero quitarte el traje, esta noche tú eres mía, pase lo que pase, baby, dale hasta abajo, hasta abajo como los tiempos de seguro aquí, como los chinos mami, tú tienes la combi, esta noche yo quiero que tú seas pa' mí, pa' darte. Pellaqueo intenso, intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo, bellaqueo intenso. Así que indica, dale, responde, vamos, esta noche tú y yo coronamos, siempre nos comemos, pero nunca nos amamos y nos ofertamos el respeto, pero solo bellaqueando. Bien que tú eres senda bella, me encanta el reggaeton desde que niña, ahora parece una modelo de revista, cuerpo como Thalía, esta noche nos vemos escondidas, hasta abajo, hasta abajo, como los tiempos de wiki wiki, mami, tú sabes que de ti yo quiero un sipi, y te gustan los frikis, vente conmigo a tener un wiki. bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo intenso, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo intenso, Ya tú sabes, nosotros somos los favoritos de tu novia